Como que están apagaditos, ¿cómo se escuchan esos gritos? Vamos a ver si es cierto Ah, ah, guau, yeah Ah, 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 picando piedra Haciendo camino Para poder llegar Ah, 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 al objetivo, yeah Guau, guau Dice Para todos los que tienen un sueño Y todavía no lo cumplen Sigue luchando, dice Cuando sientas que se te han cerrado todas las puertas Cuando persigas el futuro de una forma incierta Tranquilo, no decaigas y siempre estate alerta Las puertas para los que tocan siempre están abiertas Solo puras negativas encontraba en mi camino Obstáculos que a veces me hacían dudar de mí mismo Mi madre siempre me decía A trabajar Ya deja esa loca idea tuya de querer cantar Mira nada más las tonterías que dices Solo a ti se te ocurren ¿Cómo puedes pensar? Te vas a conseguir dinero de una forma tan fácil Andando de arriba para abajo Pior que vago Y sin estudiar Dejé la escuela, sí Pero no dejé los libros Fueron la luz que me alumbró Estando en ese abismo Visualicé el futuro en el que yo quería estar Y para hacerlo realidad me puse a trabajar Seguí mi sueño, no me di por vencido Después de tanto intentar He conseguido lo que he querido Si te cierran una puerta, vuélvelo a intentar Es el testimonio de vida que te puedo dar Sigue tu sueño, no te des por vencido Si no lo tienes, búscalo en tu bañer El niño es pesco Si ya lo tienes, lucha hasta ganar Pero no desistas porque esto no será demasiado fácil Cuando realmente me di cuenta de lo que quería No dudé en tomar las decisiones que debía Me miraban de a loco todos los vatos de la cuadra Y de mi jefa siempre escuchaba yo las mismas palabras Que si te metes al ambiente vas a agarrar vicio Que es muy difícil triunfar, mejor búscate otro oficio Discúlpame más, pero voy a desobedecerte Lo que siento por la música es más fuerte No voy a dejar que por mí decidan Lo que voy a hacer por el resto de mi vida Si no me das te pido por lo menos que no me quites Las intenciones de triunfar y jefa no te agüites Pero ahora mírame, he salido bien librado Y sigo firme Mis ideas no han cambiado Me he juntado con toda clase de gente Y eso no me ha hecho que actúe Y menos que piense diferente Seguí mi sueño, no me di por vencido Después de tanto intentar He conseguido lo que he querido Si te cierran una puerta, vuélvelo a intentar Es el testimonio de vida que te puedo dar Si que tu sueño no te des por vencido Si no lo tienes, búscalo en tu ayer De mí no está escondido Si ya lo tienes, lucha hasta ganar Pero no desistas porque esto no será nada fácil Nunca creí en bolas de cristal ni en brujerías Tampoco puse mis esperanzas en la lotería Todo lo que tengo en base a mi trabajo lo he ganado Ni siquiera tuve que llamarle a Walter Mercado Así que piensa bien a lo que le vas a meter ganas No vaya a ser que te arrepientas el día de mañana A veces yo también llegué a ver el futuro incierto Y mira, me estoy vivo Muchas puertas se me han abierto Seguí mi sueño, no me di por vencido Después de tanto intentar He conseguido lo que he querido Si te cierran una puerta, vuélvelo a intentar Es el testimonio de vida que te puedo dar Si que tu sueño no te des por vencido Si no lo tienes, búscalo en tu ayer De mí no está escondido Si ya lo tienes, lucha hasta ganar Pero no desistas porque esto no será demasiado fácil No será fácil, no Así es que ya lo saben Si tienen un sueño y todavía no lo consiguen Sigan luchando Porque solamente ustedes lo pueden hacer realidad Un aplauso fuerte para todos ustedes Si les está gustando